Autoridades en alerta amarilla por el frío. Adelantan preinscripciones en escuelas con más demanda. Poca respuesta a medidas preventivas contra enfermedades por bajas temperaturas. Trabaja el CRI a un 20% de su capacidad total. Trabaja el CRI a un 20% de su capacidad total. Algunas de las escuelas gratuitas ya se adelantaron a este periodo para aprovechar la oferta y la demanda de alguno de estos lugares a los próximos primeros años, principalmente las denominadas de prestigio, por presumir más equipamiento, logros y hasta egresados que hoy en día incursionan en ámbitos importantes. En este tipo de instituciones educativas, los directivos y las sociedades de padres de familia saben que los lugares disponibles para el próximo ciclo escolar son muy codiciados, por lo cual abren el periodo previamente y para los primeros días de febrero ya no tienen ningún lugar disponible, lo que pone en desventaja a quienes inclusive tienen que hacer largas filas desde tempranas horas para solicitar un lugar para sus hijos. En este caso se encuentra la escuela primaria Pedro José Méndez, en donde se puede notar el ofrecimiento de uno de los cerca de 100 lugares disponibles al primer grado. El turno matutino tiene cupo para tres grupos e inclusive para el ingreso de cada aspirante ya se estableció una cuota, entre comillas voluntaria, de 600 pesos para todo aquel padre de familia interesado. Sin embargo, el subdirector de este plantel, Guillermo Efren Ornela Salazar, justificó dos cosas. La primera, el haber abierto el periodo de preinscripciones desde antes para dar prioridad a los hermanitos de los alumnos que ya se encuentran estudiando en esa escuela. Y la segunda, que el dinero por ingreso de las cuotas de los padres de familia, se necesita para el mantenimiento y la compra de artículos para los cuales no hay presupuesto público. Pero contrario a esta situación, de acuerdo a la reforma educativa, las cuotas escolares no son obligatorias. Sin embargo, al menos hasta este momento no se ha determinado alguna ley secundaria que determine de qué forma se van a costear las necesidades de las escuelas. Sí, claro. Empezamos esta semana y la próxima oficialmente. Ahorita estamos invitando a los hermanitos de los alumnos que ya están existiendo aquí para que se propague la familia. Eso primero, pero son tres grados de cuántos alumnos consideran? Pues la normatividad marca arriba de 30 y es a donde aspiramos a llegar. ¿Cuántos tienen ya ocupados ahorita? Pues vamos a mediados. ¿A mediados? Sí, o sea, un grupo. Ajá. Ahora, ¿hay una disposición de la CEP en relación a las cuotas? ¿Cómo lo están manejando ustedes? Mire, en el caso de su director, me da cuenta que las cuotas no se debe tomar así un gasto. Aquí se hacen gastos que se cubren, que los niños toman el agua, limpia, los baños limpios y todo. Entonces, están muy complicadas las cuotas voluntarias. Ajá. Eso es lógicamente porque el gobierno, a lo mejor mucha gente no sabe, pero el gobierno no otorga dinero para todos esos gastos en las escuelas. De hecho, sí lo hace. El programa de escuelas de calidad. Aquí es una parte que se pone en las cuotas, el gobierno pone otra parte y así tenemos más capacidad de ingreso. Derivado de las bajas temperaturas que habrán de registrarse en las próximas horas y en el transcurso de esta mañana, de hoy miércoles, la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Protección Civil en el municipio se mantienen en alerta permanente, esto para activar los operativos de atención a indigentes y brindar alimento caliente a grupos de gran vulnerabilidad social. Elementos de bomberos iniciaron recorridos a partir de las primeras horas de este miércoles. Sin embargo, hasta el momento solamente una persona fue albergada. Posteriormente decidió retirarse voluntariamente. Por la mañana de este miércoles en Ciudad Mante, el termómetro marcaba los 10 grados centígrados. Las autoridades siguen recomendando a la población abrigarse muy bien y tomar precauciones, sobre todo si hay adultos mayores y niños. La temporada invernal que promete para esta zona de Tamaulipas, frentes fríos que dejarían temperaturas cercanas a los 5 grados en promedio, no ha sido tomada en cuenta por personas que tienen la facilidad como derechohabientes de atenderse o consultarse a manera preventiva en las respectivas instituciones médicas de salud en donde cuentan con el servicio. En el hospital de Eliste en esta ciudad, la comunidad acude pero no en la afluencia que se ha esperado, al grado que los consultorios se han desocupado antes de las 12 del día en promedio, lo que indica que la derechohabiencia no ha dado la prioridad a solicitar medicamentos o a las vacunas para la prevención de padecimientos ocasionados por enfermedades respiratorias. El director de esta institución médica, Santiago Chiuluna, externó sin embargo que los días transcurridos hasta el momento con temperaturas frías en este municipio no han sido de consideración, por ello no se han generado padecimientos graves ni alerta por algún brote, aunque sí ha acudido la comunidad a consultas externas pero no en la cantidad que se ha visto en años anteriores. Resaltó que tan solo para la prevención de la influenza estacional, la institución médica recibió este año 4.000 dosis, esto en base a la demanda que se observó en la misma temporada del año pasado, pero a punto de finalizar este mes de enero, las vacunas aplicadas apenas han rebasado las 1.200. No, no, nosotros no hemos considerado esa situación porque en primer lugar no tenemos una demanda como la de ese hospital general, definitivamente, es una demanda, digo una tensión tan grande la que tiene tres o cuatro veces mayor a la de nosotros, nosotros no manejamos esa capacidad de respuesta de población hospitalizada, entonces aquí no ha sido realmente, ustedes acaban de entrar y ustedes están viendo ya prácticamente sola nuestra sala de consulta externa, o sea ya se agotó la consulta y no son más que las 12 apenas, así es, entonces no hemos requerido de esa medida. El Centro de Rehabilitación Integral Dependiente del Sistema DIF Municipal se encuentra elaborando a un 20% de su capacidad total, tomando en cuenta la magnitud de sus instalaciones, el equipo sofisticado con el que se le dotó para las terapias y tratamientos, así como la cobertura que tiene capacidad sobrada para extender los servicios a quienes requieren de estas instalaciones. El director del Sistema DIF Municipal, David Rodríguez Alvarado, mencionó que para extender este potencial del inmueble se vieron en la necesidad de convocar recientemente a los organismos de los municipios vecinos, esto con la intención de que sea en ese lugar en donde canalicen a las personas que habitan en sus jurisdicciones y que se les brinden las facilidades para ser tratados en todas sus terapias en el crimante. Consideró que en lo que se refiere a esta ciudad cañera, se estima que del promedio de 80 mil habitantes, el 1% representa discapacidad congénita y un 3% más son quienes por azares del destino han tenido la necesidad de requerir de rehabilitación psicomotora para tratar de mejorar su condición de vida y de esa población actualmente acuden solo 120 personas, habitantes de Mante a sus consultas cotidianas, que tienen un costo simbólico desde los 13 pesos con atención especializada. Las limitaciones de muchas personas son limitaciones realmente complicadas, no solamente de transporte, sino necesidades que tienen que ver hasta con el seguimiento de la terapia que se requiere, de tal manera que los pacientes que son captados en las unidades de rehabilitación de los DIF vecinos al nuestro, son enviados por ellos en alguna ocasión, aunque la mayor parte de las veces es el paciente quien viene con sus propios medios. Por esa razón, el CRI tiene una serie de tarifas, digamos, de cuotas de recuperación que hacen que se vuelva accesible el tratamiento de alta tecnología y con personal altamente calificado en esta instalación. Mire, hay una situación, el tratamiento que se ofrece en una clínica privada fuera del municipio de Mante, por ejemplo en Monterrey o en una clínica privada en Tampico o en San Luis Potosí, una sesión de rehabilitación que dura aproximadamente unos 40 o 45 minutos puede costar hasta $1,600 pesos. Pues aquí en el CRI, esa misma sesión con el mismo equipo, con el personal altamente capacitado, puede costarle a una persona hasta $13 pesos. De tal manera que la diferencia es enorme y el CRI hace este apoyo tomando en cuenta que hay personas que ni siquiera tienen esos $13 pesos para pagar la sesión. En esos casos muy especiales se condona por completo la atención. ¡Gracias! ¡Gracias!